Esta cápsula está dedicada al personaje del momento, Andrés Manuel López Obrador. Y como dijo anoche en su discurso, fue una noche verdaderamente memorable. Después de 12 años en campaña, finalmente ganó la presidencia y por más del 50% de los votos. En su discurso puso énfasis en el combate a la corrupción y a la inseguridad y la impunidad. Él afirma que nuestro pueblo es un pueblo trabajador, inteligente y honesto. Coincido en gran medida en esta afirmación. Pero lo cierto es que la corrupción no es solo el resultado del actual régimen o del régimen que hemos tenido en los últimos años. La corrupción es como el polvo, se mete por todos lados. Lo mismo el presidente municipal que cuela a sus parientes en los programas sociales, los evasores de impuestos ya sean grandes o pequeños, el ciudadano que no quiere cumplir con la norma. Toda la corrupción es sistémica, nos invade a todo el país. En lo que sí coincido es que la corrupción es un factor determinante para el crimen organizado y la inseguridad. Hay municipios enteros dominados por el narcotráfico y que dominan a las policías desde luego con una gran capacidad de fuego y que matan impunemente al que se les ponga enfrente. Nos dice que combatirá la inseguridad desde su raíz, o sea, combatiendo la desigualdad y la pobreza. Eso está muy bien, pero son medidas que tendrán resultados en el largo plazo. Y usted cuando tome la presidencia tendrá que dar resultados en el corto y en el mediano plazo. Para todas las personas que no votaron por usted, ese otro 45% aproximadamente, nada les daría más justo que usted tuviera éxito en ambas medidas. Con eso ya habrá transformado México. Y además lo deseamos fervientemente porque queremos el bien de nuestro país y nuestras familias. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!